Una pareja tóxica. Después de los golpes y las denuncias por violencia de género, Charlotte Canigia y Loan están otra vez juntos. La hija de Mariana Nanis subió una foto a las redes a los besos con el cantante y minutos más tarde la borró. Claudia Villafani apunta al bolsillo de Maradona. Podría iniciar una causa por daños y perjuicios, por calumnias, por injurias, por todo lo que pueda a los dos. Tanto a Morla como a Diego. ¿Por cuánto es la demanda, Fer? Se habla de una cifra tremenda. Es millonaria. ¿Es millonaria? La suma de... o sea, todas las barbaridades que se han dicho de Claudia, sumado los procesos que terminaron, obviamente, en sobreseguimiento. Se habla de 10 millones. Y es factible que tengamos esa... La mamá de Dalma y Janina se colmó la paciencia. Cansada de las acusaciones y denuncias mediáticas en su contra, le inicia una demanda a Diego Maradona por daños y perjuicios. Y va a pedir 10 millones de dólares de indemnización. Mimi Pons encontró el amor por internet. En vivo y exclusivo, la popular actriz Ivedet visita Los Ángeles de la mañana y nos cuenta cómo consiguió pareja chateando por las redes sociales. Hola, muy buenos días. Les viene el ángeles. No, ¿cómo el ángeles? No, ¿cómo el ángeles? ¿Vos te crees menos que Burlán? Burlán es el abogado del poder y yo soy el abogado de la gente común. Ay, me encanta que siempre se victimiza, tendría menos. Y para que Morla que sería el abogado de quien... ¿Cómo el ángeles de Maradona? El jueves que viene, 26, a las 4 de la tarde... El día de mi cumpleaños. Muy bien, en el colegio de abogados de Morón hay una charla de abogadía y medios. Lo vi. Morla, Rosenfeld, D'Alessandro y Burlando. Pero Burlando y Morla están peleados. Ayer lo llamé a Morla. ¿Morla dónde estaba? En Dubái. De mínima, de mínima en Dubái. Es el único internacional de los cuatro. A ver, Burlando no dice que está enojado con él. No, no dice. Pero bueno, es políticamente correcto acá al aire, se tiene que odiar. No, son buenos amigos, son buenos amigos. Se llevan bien, ¿eh? No, es como a vos y Rosenfeld que se odian y nunca lo dicen. No, digas eso, yo lo adoro. Los abogados son, con todo el respeto al mundo, de lo más hipócrita que hay. Sí. Los abogados son... No, perdón. Y los adoro, ¿eh? Porque a Burlando lo amo. Los abogados y las panelistas. Y las panelistas. Puede haber, puede haber. No todas. No es el caso de todas. No todas. Algunas nos simbolamos por las causas. Es verdad. Yo digo todas. Pero los abogados se matan en los juicios, se matan cuando, a la hora incluso de declarar cuestiones que tienen que ver con lo mediático, con los casos puntuales que cada uno tiene que defender. Y después toman café, se van de joda, hasta comparten vacaciones. No, 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 también ni se critican. En la privacidad vos cenás con alguno de estos, no voy a decir cuáles, te hablan barbaridades de los otros. Nadie habla bien de los otros. Y también intimidan. Y yo sé que vos comes con muchos abogados. Con los cuatro, ¿cómo? Sí, y otros que no están más a la lista. Por la duda se lleva bien con todos. Yo con los cuatro me llevo bien. Sí, sí. Arrancan así, de mínima. Ni miraron el expediente, pero arrancan diciéndote que está mal visto, mal llevado. ¿Por qué? Porque eso te da vos la posibilidad de partir de abajo, ¿no? Si eres bastante... No pasa con los médicos. Los médicos no te dicen, a vos casi te matan. No, los médicos se defienden entre ellos, es verdad. El abogado es el tipo, no, no, déjalo a este, yo tengo una estrategia mejor. Ahora, en relación a Morla, ¿no? Me pregunto, ¿trabaja solo para Maradona? Eso lo convierte realmente... No, pero lo convierte realmente... Está con el tema de la AMIA, tiene causas gruesas. Por eso desconozco, desconozco porque solo le conozco las causas que tienen que ver con Maradona. Morla es el premio Revelación 2015 de los abogados. Ajá. Ahora ya es un abogado. ¿En serio? De verdad hay una... ¿Quién se lo entrega? Bueno, es una encuesta que se hace en todos los tribunales importantes de la gente. Ah, perdón, perdón. Ahora está... Pensé que era del Instituto de Massachusetts. De Massachusetts. No, pero sí tienen muy buenos clientes, Morla. Muy buenos. Muy buenos. Pero ¿y en qué momento los atiende? Tal cual eso, porque... No, porque tiene al doctor Trimarchi. Yo menos. Ah, pero viajó un montón. El lunes estuvo acá. Esclavizado. El lunes vino acá, fue a la audiencia de la AMIA, se volvió a Dubái. O sea, no para un minuto de laburar el tipo. No, y además usa mucho... No te olvides que está al revés con la hora en Dubái. Sí, sí, cómo más. Pero sí es un abogado que ha hecho... Es un abogado que ha aprendido del derecho internacional de contratos. El otro día me llamó por un problema por Sotomayor. Y es muy joven, además. Sí, es muy joven. Es más joven que vos, ¿no? Mucho más joven. Sí, tiene 40 años. Yo soy el más viejo de todos estos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Menos de Rosenfeld, pero... Ay, se va a ofender más que la audiencia. ¿Qué necesidad de decir que está bien? No, no, porque ella lo dice, ella lo dice. No, yo soy el cumpleaños de los 60, es verdad, y lo festejó. Estoy muy cerquita igual. No, pero es verdad que vos sos más joven. Pero es un poquito más grande. Pero la realidad... Morna es un pibe. 40 años tiene. Es un 40. 40, sí. Pero sí ha encontrado esto... Yo tuve un caso con él, con Maradona, contra los juegos, la PlayStation, contra Konami. Él conoce el derecho internacional de aprendido mucho al lado de Maradona. Creo que le tendría que pagar a Maradona por todo lo que aprendió. Bueno, ayer Burlando acá dijo que vendía o compraba pescado podrido. Bueno, después vamos a ampliar un poco con el tema ese, porque tiene que ver con Clavia Maradona, con esto de las sociedades offshore o cuentas offshore en Panamá, y supuestamente para Burlando, esto es algo que compró pescado podrido, dijo exactamente eso. No sé si vos compartís esto. Yo no sé exactamente por lo que están discutiendo, pero sí, ahí, yo se lo he dicho también a Matías, él ha tenido que poner la cara por Diego en muchas cosas donde se ha jugado un poco la vida por Diego y ha dicho cosas, se han metido en problemas de los clientes por necesidad, porque Diego lo usa también como vocero. Es común que Diego esté y le diga celo, y él es que es muy amigo y se siente obligado, lo hace. Pero vocero de cosas que no tiene pruebas. Acá hay una verdad formal y una verdad material. ¿Qué duda cabe que Maradona es el que produjo todo el dinero en esa familia? ¿O nos vamos a creer que fueron las obras de... No, no fue Maradona, era una sociedad, estaban casados, doctor, usted debería saberlo. Te lo dijo Carmela. No, Carmela, la sociedad conyugal no es una sociedad en los términos del código de la ley de sociedades, de 19.550, es otra cosa, digamos. Pero es cierto lo que vos decís. De los gananciales. Le tocaba la mitad, sí, pero no es una sociedad. En una sociedad vos pones, además del afecto sociestátic, que es lo que hay en un matrimonio, capacidades para llegar a un fin. Esto, por ser la mujer, ella tenía derecho y tiene mucho derecho. Pero no nos olvidemos que hubo una separación, de hecho, desde el año 2000, desde ese viaje a Punta del Este, y en la sociedad conyugal, cuando vos dejás de convivir, también se deja de ingresar dinero por esa sociedad. Es decir, que todo lo que va produciendo Maradona después no pertenece a esa sociedad. Yo lo digo... Claudia no... En ningún momento se habló de que Claudia se quedara con algo posterior. Lo que sí sucedió es que Claudia, con posterioridad a la separación, trabajó con Diego. Bueno, eso ya es una sociedad. Bueno, ahora te diste vuelta, y decís, esto es una sociedad. Esa sociedad no tiene papeles. Claudia debe tener la mayor parte del dinero lo debe haber adquirido con la división de bienes del matrimonio, porque aparte fue una época muy buena de Diego. Todo el crecimiento. Lo poco que se pudo haber quedado, que no se patinó Diego... Diego ganó más post-fútbol que fútbol. Mucho más. Por la marca Maradona. Diego hace un millón de dólares por mes. Él salta más hoy que cuando era un crack del fútbol. Bueno, pero yo lo que digo es lo siguiente. Una cosa es que, está bien lo que vos decís, vos sos el que entiende, sos el letrado. Ahora, como decía Necky, ¿inventar una sociedad offshore? No, pero está bien, pero miremos esto. Lo que está diciendo él es que el origen primario de todo el dinero, el generador del dinero primario, es Maradona. Con posterioridad al fútbol. ¿Qué? Con posterioridad al fútbol y al casamiento. Pero eso no es un dinero que... Aún separado. Pero él ganó mucha plata cuando estaba en Italia. Está bien, pero no hay ninguna prueba que nos hayan aportado en este momento que diga que Claudia se haya quedado con un dinero que Diego generó después. No, pero sí. Claudia no accede ahora a las cuentas de Dubái. Chicos, cuando Diego empieza la noche del 10 estaba fundido literalmente. No había dinero en las cuentas de la familia Maradona. Es cierto. Ya estaban separados. Y ahí es donde vienen todos los problemas de ellos porque viene mucha guita a partir de la noche del 10. Diego Maradona con el tema de las internaciones, la droga. Estamos hablando... Hoy ustedes hablan de un contrato de un mes y en 20, 30 millones. Cuando Diego jugaba al año no se llegaba ni al palo verde. Y él gastaba a lo loco. Él tenía un fideicomiso de 6 millones de dólares. Exactamente. Lo manejaba a Marchi. Exacto. Era toda su fortuna y él lo rompe. Lo rompe porque era un fideicomiso para las chicas. Sí. Lo rompe por necesidades económicas para poder vivir. Claro, claro. Ahora, lo que dice Carmela está bien y es un punto interesante para todos los divorcios. Ellos tenían una sociedad conyugal con muchos bienes en el exterior, bienes que no estaban muchos de ellos declarados. Sí. Ahora, cuando llega el momento, es decir, la esposa compartió esos bienes que no estaban declarados, que no pagaban impuestos. Ahora, cuando llega el momento los reclama y los da publicidad y se siente víctima. Ahora, el Estado fue víctima del ocultamiento de esos bienes también. Son cómplices. Muchas veces las mujeres son cómplices en el ingreso ilegal de dinero. Y hablemos de los corruptos que después las mujeres aparecen hablando por todos lados y diciendo, este era un ladrón. Primero vienen en un country, usan el 4x4, tienen 70 mucamas, viajan por Europa, muestran los modelos de Valentino, los zapatos con las tachas. Y vos decís que no saben. Y después llega el momento y dicen yo no sabía de eso y se quedan con la mitad. ¿Estás hablando de Wanda? No, Wanda no es esposa de un corrupto. Wanda, además, yo tengo una gran admiración porque es la única mujer que casó a la liana en el momento justo. Soltó a López y se agarró de Icardi. Que no tiene un mango. Y gana más que Icardi que López. Es increíble lo de Wanda. Porque ella gana la mitad de lo de Icardi más lo que le da López. López, pobrecito, con lo que le quedó. Bueno, López se va retrasando un poquito con las cuentas. López es un poquito... Es de morón. Es de morón, es de morón. De morón para La Plata. Ruta 6. Ahora, sí. Escúchame, Mauricio, yo nunca me hubiera imaginado, al menos yo, que Claudia diga se terminó. Porque Claudia siempre fue una mujer que dijo... Basta. Que lo bancó. Claro, que lo bancó, que habló bien y dijo se terminó. A mí no me van a decir mechera. A mí no me dicen mechera. Tal cual. ¿Zorra? De ninguna manera. Bueno, algo de razón tiene que ver. Yo entiendo que tenga... Y tampoco mala madre. Pero obvio, tenemos un informe de Claudia Maradona, perdón, Claudia Villafañe, diciendo hasta aquí llegó mi amor, se terminó, dije y digo basta. Cansado de las agresiones, acusaciones y denuncias mediáticas de las que fue objeto, Claudia Villafañe dijo basta e inicia demandas judiciales contra su ex marido Diego Maradona y el asesor letrado Matías Morla. Voy a iniciar una causa por daños y perjuicios, por calumnias, por injurias. Por todo lo que pueda, a los dos, tanto a Morla como a Diego. El desplante que le hizo Diego a su hija Dalma el día de su boda, sumado a la grave denuncia sobre los movimientos de dinero supuestamente no declarados a través de sociedades offshore, fue la gota que colmó el vaso de la tolerancia de Claudia Villafañe en este nuevo capítulo de la guerra de los Maradona. Me cansé, me cansé de que se siga mintiendo sobre mi persona y la verdad que si la justicia dice otra cosa, voy a seguir por ese camino y demostrar que todo lo que dicen sigue siendo mentira. Fernando Burlando, abogado patrocinante de Claudia Villafañe, rompió el silencio de Los Ángeles de la mañana. Confirmó que su clienta va ante la justicia contra Diego y Matías Morla y dejó algunos títulos picantes acerca de la conducta que están exhibiendo el ex futbolista y su letrado. Creo que Claudia es una perseguida judicial y una perseguida social. Sí, no la dejan en paz. O sea que evidentemente acá no se valora absolutamente nada de lo que ella hizo por esa familia. Es verdad. Cuando Diego o Matías hablan de que todo lo que tienen es de Diego, me parece que no se dan cuenta ni siquiera quién sostuvo ese hogar cuando pudo haberse caído a pedazos. Si Claudia Villafañe obtuviera un fallo favorable en la justicia, sería un verdadero dolor de cabeza para el bolsillo de Diego Mardona porque Fernando Burlando reclamaría cerca de 10 millones de dólares de indemnización para su clienta en concepto de daños y perjuicios. ¿Cuánto es la demanda, Fer? Se habla de una cifra tremenda. Es millonaria. ¿Es millonaria? La suma de... O sea, todas las barbaridades que se han dicho de Claudia sumado los procesos que terminaron obviamente en sobreseguimiento. Se habla de 10 millones. Y es factible que... ¿De dólares? ...que tengamos esa... Claudia Villafañe se colmó la paciencia de tolerar las acusaciones de Diego Maradona y Matías Morla? Bueno, Burlando le está pidiendo 10 millones o va por 10 millones o más, este... Me gusta cuando tenga que pagar la tasa de justicia. Son 300 mil dólares. ¿Te la ves a Claudia llevando tres gambas verdes a la tasa de justicia? No, yo no. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que te ha de pagar? Claro, tenés que... Cuando vos pedís 10 palos verdes tenés que pagar la tasa de justicia. No, está bien, digo, pero ¿por qué no puede suceder? Porque tres gambas para sacarle a Claudia, ¿sabés qué? Te mata. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabés qué? Dijo basta, me cansé. A mí me parece que tiene... ¿Y por qué Burlando dice que va a hacer este juicio? Tiene razón Claudia, me va a matar Morla y Maradona si me está viendo por TV mía. Me está viendo. Pero tiene razón Claudia que Diego le está hinchando demasiado, se le fue un poco la mano para molestarla. Sí, la está persiguiendo. Más porque hay... Total. Primero las hijas han sido su mejor fruto, ella las ha educado muy bien, todo el mundo sabe que son buenas chicas. Independientemente de lo personal, hay un enseñamiento judicial. A ver, cuando una persona te hace tres juicios por cosas diferentes y no para y no para y busca y son los banderines, es la sociedad, es el departamento, la justicia no tiene un mecanismo para detectar o para parar a alguien que claramente... Claro, esto es suficiente prueba, esto son pruebas que digamos que puede presentar el doctor Burlando junto con Claudia Villafañez. Lo único que no genera injurias es cuando vos las vertices en juicio. Claro. Si vos en juicio decís este es un hijo de su madre, el ladrón, todo eso, eso no genera una acción por injurias, increíblemente, por eso lo ideal si vos querés putear a alguien, perdón, no estoy muy mal hablado, es hacerle un juicio donde le decís todo lo que vos querés, lechón, inútil, inservible, ladrón, Perdón, y alguien que no tiene medios, entonces no puede hacer un juicio por injurias y calumnias? Es que si no haría cualquiera de juicios todo el tiempo sin... Pero alguien que no tiene medios porque para que vos puedas pedir 10 millones de dólares tenés que valer 10 millones de dólares. ¿Y vos pensás que no lo vale? ¿Quién? En este caso, digo. No, tenés que tener, la composición de una reclama, de un reclamo, 10 millones de dólares tiene que ser daño moral de 10 millones de dólares, lucro cesante de 10 millones de dólares. Y en este caso no sería... Claudia tendría que decir, yo estaba por hacer un contrato con el jeque de... de... ...Huguay por 10 millones de dólares y me lo perdí por culpa de lo que dijo esto. O sea, tenés que probar algo. No es... La gente cree eso. lo que vos me querés decir en un punto también es que es muy difícil probar el tema de las... De las sociedades offshore. Que no valen eso. No, que las injurias no valen eso. ¿Qué está diciendo que no? ¿Qué está diciendo que no? No, yo lo... Se pueden probar las injurias pero el valor de las injurias de Diego Acercaviano... No es que ya dejó de ganar 10 millones de dólares porque él le dijo 8 millones. está bien, pero yendo al tema de las sociedades offshore que es donde apunta Morla, ¿qué elementos tenemos? Digamos, ¿se pueden probar, no se pueden probar? Vos mí me hablan de cuentas offshore o de sociedades offshore y parece que fuera todo fantasma o veo a la... No sé, me acuerdo de una película de Tom Cruise. Seguramente Claudia tiene sociedades offshore. Seguramente. Es imposible que no las tenga. ¿Por qué imposible? Porque tuvo bienes en el exterior y cuando vos tenés bienes en el exterior los bienes se cuelgan habitualmente de una BBI como se llama, de una British Virgin Island o de una sociedad panameña. Si es casi imposible que vos no tengas colgado porque los bienes del exterior, ¿cómo los pones? Si en Estados Unidos vos pones un bien a nombre tuyo lo que le pasó a Jorjito Porcelijo, lo traigo... Yo soy Jorge Porcelijo, no sé si se acuerdan. Sí. Encima de exactores. Quiero 20 mil pesos. Me acuerdo de eso. Jorge Porcelijo. Yo soy Jorge Porcelijo. Y quiero 20 mil pesos. Y quiero 20 mil pesos. Aparte quería 20 mil pesos. 20 mil pesos. Se suele igual. Lo mató la inflación a Jorjito. Ay, Paul. Lo mató la inflación. ¿Cuánto pedía hoy? Hoy no pagan ni la luz, pobrecito. Voy entendiendo, voy entendiendo. Entonces, vos para tener propiedades en el exterior tenés que formar una sociedad. No, pero no es porque es obligación. Explica por qué. Si lo pones a nombre tú, me siento una burra. Bueno, ponte los... Ya te vas a comprar el departamento de Miami. Si vos te morís, la mitad va a parar al Estado. Claro. Que es lo que pasó. Es el impuesto de la herencia en Estados Unidos que acá no hay. Exacto. Entonces, todo el mundo tiene una sociedad en esta. Los americanos también tienen una sociedad. Igual esa sociedad no es ilegal. Digámoslo. No, no, no. La gente dice offshore y podés tenerla y tenerla declarada acá en tu patrimonio. Esa pregunta me parece lo que dice Janina es clave. Pero todo el mundo escucha offshore y cree que la tipa es del narcotráfico. No hay como un error. Si realmente Claudia tiene estas cuentas offshore según tu teoría, que es imposible que no las tenga y sumado a lo que está diciendo Janina, que la verdad es que no tiene nada de ilegal, ¿por qué nos mienten? ¿Por qué dice no las tengo? ¿Por qué tendría que contarnos lo que ya no tiene su patrimonio? Depende si la gente descarazó. Porque Maradona la está acusando. ¿Y a una? Si agarró esto gordito, no. Porque Maradona la está supuestamente acusando, porque es una acusación, como que ella tiene tres cuentas offshore en Panamá o no sé dónde más. Y ella tiene que responderle en la justicia. ¿Por qué ella tiene que sentarse en un living de una... Sí, pero burlando. Está bien, pero te están diciendo que no existen esas cuentas offshore. Están diciendo, te vamos a responder en la justicia. Están diciendo que no existen. Es un juego de pícaros. O sea, no nos olvidamos que estamos entre los dos abogados más en Revelación 2015. Ay, es una película de los abogados más pícaros del mundo. ¡Me encanta! Ojo, igual tenía que hacer. ¿Quién la dirige? Dos pícaros en apuro. ¿Por qué? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Que realmente no es ilegal tener las cuentas offshore. Te voy a contar porque dice que no. A pesar que no las tenga blanqueadas. Porque además juega otra cosa. Claudia, muy probablemente. Nosotros olvidemos que Diego tiene un building de unidad. Es ciudadano de Dubái. Es un chiste ese país. Claro. A ver si me agarran el embajador de Dubái ahora. No, seguro. ¿Nos vamos todos a Dubái? Dan tras. En Dubái, primero te pagan, si sos ciudadano de Dubái, te pagan 250 mil dólares al año para que vos tengas por ser ciudadano de Dubái. Ay, vamos a vivir allá. ¿Quién es? ¿Alguien conoce Dubái acá? Nacido en Dubái. Sí, yo también. No tenés que haber nacido, no te podés naturalizar. Es horrible Dubái. No te podés naturalizar. O sea, estamos perdidas. Ojo, hay muchas azafatas que van a volar. Sí, lo conocemos. Y es un lugar donde mucha gente va y se instala en Dubái. Sí, van muchas chicas. Pero no te dan los 250 mil euros. Bueno, vos decías, Dubái es un chiste. Dubái es un chiste. Correcto. Y él es ciudadano de Dubái. Él levanta el teléfono y habla con el jeque, con el hijo del jeque. Por lo tanto, no tiene problema de AFIP, no tiene problema de nada. Le tira a Claudia, que está acá, y declara acá. O sea, está bien, no es ilegal tener una sociedad, pero vos fuiste... Vamos a suponer que vos... Si no la declaraste, debés impuestos, o se va solo. Suponete, como buena contadora de impuestos, fíjate que vos entraste en el blanqueo. Sí. Claudia, entró en el blanqueo y blanqueó una pavada. El departamento de Al Río. Sí. Es un departamento caro, que en su momento era una de las cosas que Maradona dice, yo te di 900 mil dólares para que vos... Donde... Donde se hizo la fiesta, no es casual. El casamiento del civil. Entonces, ella declaró y declaró el departamento. Tiene todo perfecto. Ahora le aparece una sociedad. Sí. La sociedad no la declaraste. Sí. Aunque la sociedad tenga ser apio y sea vieja. Sí. Está activa. No la declaraste. La tendría que haber declarado. Se te cae el blanqueo. Claro. Entonces, quedaste con un departamento que blanqueaste, pero resulta que se te cayó el blanqueo. Debes toda la multa de lo que no pagaste de ganancias desde el año 2005. Por eso ella dice que no publicamente. Debes tres departamentos. Pero si no es vender. Pero yo vuelvo a lo que dice Burlando. Perdóname que te interrumpa con el tema de Burlando y que sea densa con este tema. Dice... No le nombres más a Burlando. Se va a ir entendido. No, no, no. Levantate y andate. No, no. Levantate y andate. Me llevo armas. Ayer lo llamé. Está genial. Ayer lo llamé para contarle... No, no, pero a ver. Él dice que los abuesos que están investigando, dice Burlando, la denuncia, Morla, Claudia, toman alucinógenos. Por ejemplo, escuché una frase de esas. Después, que... ¿Quiénes toman alucinógenos? Los perros. Los abuesos que están investigando. Los abuesos son Morla. Bueno, que está... Bueno, está bien, pero yo no lo quiero decir. Que toman alucinógenos que están investigando todo mal, que es todo inventado, que es todo carne podrida. Entonces, explícame de dónde se van a agarrar. Pero también, pobre, burlando, todos los días Claudia lo llama y le dice, escuchá, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. O sea, qué es natural. No, no, llama a Claudia y le dice ese voz. Yo cada vez que voy a ir burlando está Claudia ahí firmando papeles, firmando, firmando. Pero eso, los clientes, los clientes de la televisión son un problema. Primero, porque los clientes de la televisión no pagan. Este es un problema grave. No, Claudia le debe pagar a burlando a esos niveles. ¿Burlando? ¿Burlando para pagarle? ¿Burlando para pagarle tenés que sentarte con 200 mil dólares? Tenés razón. Burlando no es un abogado cualquiera. Burlando es un abogado caro. Es el abogado más caro de la Argentina. No es que es un casito que lo llamó el polaco por una denuncia de una vez. Polaco tiene plata para pagar. Sí, ya sé. A mí dame dos polacos y como por tres. Se olvida de darle Valeria aquí y no el dinero. No, pero te digo, a veces ahí vos sabés que hay casos. Yo te dije que quiero ser el abogado de polaco, no la mujer. ¿Pero por qué la atendería gratis a Claudia? Yo no creo que la atienda gratis a Claudia. Es mucho el laburo. Le ponen muchos abogados. Una cosa es un caso chico, vos sabés, pero cuando ya es... Cuando ponemos otro abogado, generalmente... Pero, me quedé pensando en una cosa. ¿Qué? Señala con ese dedito como de té. Sí. Te lo guardo. Como de té. No, porque dijiste algo, dijiste que la gente de televisión es muy... No pagan. No pagan. Los ricos en general no pagan. Los ricos les pueden pagar. Yo tuve causas judiciales y se las pagué. Pero vos no sos rica. Le pagamos publicidad. Eso es verdad. Pero sos de la tele. ¿Vos le pagaste a Burlando? Ella fue a Dubái, yo no fui a Dubái. Él me dice que... No. Está con un mal día, Andrea. Los abogados, los ricos en general, no solo los famosos, los ricos en general creen que tienen razón siempre. Por eso son ricos. Como son ricos, creen que tienen razón. Entonces, cuando vos vas a cobrar, primero conocen al juez, dicen que todo lo que ellos decían tenía razón, que querés que te ayude. Y cuando vos vas a cobrar, te dicen, pero esto, si lo resolví yo solo. Yo tenía razón. Es muy difícil. En cambio, el tipo común paga. Generalmente paga y valora más si tiene un abogado que tiene cierta exposición mediática. Paga con gusto. Y es más lindo rajuñar a un rico que rajuñar a un pobre. Por eso los abogados, a mí me gusta ser abogado de la gente común. Te vas a dormir, rajuñaste a un rico. Dormís. rajuñaste a un pobre, te vas inquieto. Inquieto. Entonces es una cuestión de... ¿Tienen esa sensibilidad los abogados? Ay, sí. ¿Es más fácil? Ay, ella mirá. ¡Me acerneció! Quiero que seas mi abogada. No le creas nada. No me lo imagino con un abogado. No me lo imagino que siempre termina infantiles. ¿Sabés qué? Es un encantador de serpiente, Mi amor, este es un encantador de serpiente. Él vive del conflicto. Los que terminan ganando son los abogados. En toda esta historia burlando y morlas son los que van a salir ganando. Siempre. El abogado en los divorcios, todo. No lo imagino En esa pelea morla... No lo imagino un abogado con ese... Yo no lo imagino como con ese nivel de sensibilidad. ¿Con corazón? ¿Con corazón? ¡Ja! 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 ¡Con corazón! ¿Quién es tu abogado, Flor? No, pero digo... Es burlando. Ah, es burlando. Ay, yo lo tengo. Tengo que decirlo. Porque no tengas problemas. Sería genial. Lo mejor es que no te pase nada. O estudiar abogacía. Igual yo recomiendo cuando se trata de abogado recomiendo no contratar abogado por la tele. Esto me trae algunos problemas con Rosenfeld que ya está luchando y ya está tuiteando. Porque ella tiene mucha consulta por tele. El abogado de la tele generalmente se la pasa por el viernes de la tele. Por tele, ahora te cuento. Pero vos me estás... Sí, te estoy hablando con conocimiento de causa. Pero me estás tirando el programa del diablo. Porque él ya hizo todo. Él ya ganó. Ya ahora viene porque tiene tiempo. No, porque es un millonario. Él es actora. Trabaja a la mujer. Para atender clientes que te ven por la tele y alguien te llama y sin... Eso está Gallego para trabajar. Eso, ve, manda a la doctora Gallego. Ve, ya está, manda a la mujer. El procedimiento... Bueno, Gallego se fue de mi estudio porque yo le pagaba poco. no, bien, ¿qué hizo? Y la verdad que yo le pagaba poco. Le hacía laburar como podía. ¿Cuál le pagaba? No, poco, muy poco. ¿Y gana mucho más? ¿Porcentaje? No, no, bueno, ella quería porcentaje. Los abogados somos abogados. Pero igual. ¿Ustedes en el anillo? No, 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 no estoy usando el anillo. ¿Y por qué está en el anillo? Porque le dije que no lo iba a usar cuando me casaba. Ay, bueno, está bien. Entonces seguí. A ver, entonces vos no recomendás a abogados. Si me siguen hostigando, ya es el tercer programa que me clavan. Claro. Me ponchan cuando... Perdón, amor, te prometo que esta semana lo tengo guardadito. ¿Ella lo usa? Sí, ella lo usa. Ella lo usa. Pobre, se va a enojar. Así como la ves, pero volvamos al tema de los abogados. De los abogados de la tele. El procedimiento de selección de abogado es un pariente, un amigo, un conocido. Todo el mundo quiere tener un abogado de la tele. Dice, no, bueno, viene cualquier, dice, no, yo quiero tener este abogado de la tele. Los abogados de la tele están en la tele. Quieren tiempo en la tele. Hay que buscar abogados que trabajen. Hay que pararse en el peticolón y mirar pasar los que pasan. Cuanto más. Con la carpetita. Con la carpetita y el que va al subsuelo del peticolón. Pero no coincide lo que decís con lo que, digamos, en este caso pasa con Burlando porque vos mismo decís es el abogado más caro de la Argentina quizá el mejor o uno de los mejores abogados de la Argentina y se la pasa en la televisión también. Muy poco. Muy poco. No le toques a Burlando a Mariana. Para venir acá. No le toques a Burlando. Es el ex novio y no sabés que acá es una diferencia. No sé eso, no lo sé, pero yo digo, para mí Bray no tiene pasado porque está de novio con un amigo entonces no puede. Para mí no tiene que pasar. Mis novios fueron amigos de Alessandro. Pero la realidad es esta respecto de Burlando. Burlando es el abogado más caro de la Argentina. Pero ha construido más allá de como abogado ha construido una carrera a través de los medios. Para que viniera ayer ¿cuántas veces lo llamó el gladiador? Un montón. ¿Cómo? Para que venga ayer. No, te puedo contar. No, no, la cuento el interno. Lo llamó mil veces. No, no, o sea, no costó convencerlo para que vengan el día de ayer. Por eso. Él lo viene todas las veces. Es que la convención es acá. No, no, no. Me bailaste la danza de dos. Fue una extorsión. Yo sé que le cuesta mucho ir a, sobre todo a pisos, quizás móvil. Él te pide móvil. Bueno, pero estuvo uno bailando también. Pero estuvo uno bailando. Esa es que le hace asco a la tele. Perdón, ¿puedo decir algo? Yo le hablé y me dijo te doy móvil. Mariana le habló y dijo voy al piso. Ah, sí, exactamente. No, no, es un trabajo. Exactamente. Vamos a escuchar a Verónica Ojeda que también, digamos, opina sobre esta, podríamos decir, se reveló Claudia Maradona, Claudia Villafañe, perdón, perdón. Ay, viste, se sale naturalmente. Perdón, Claudia, perdón. Ojeda también habla. Pero Ojeda, el corazón, ¿cómo estás? Soltera, acompañada por alguien ahora, conociendo a alguien los fines de semana. No sé, tengo muy salidora. Muchos recitales los fines de semana. Acaban de decirme lo mismo. Estás muy salidora, estás muy saliendo. ¿Trabás con una amiga siempre? Sí, saliendo, sí, por supuesto. A ver, soy joven, tengo derecho a salir, no estoy casada, no estoy novia y no tengo compromisos absolutamente nada con nadie. ¿Y Diego Fernando está solo ahora? ¿Con quién se quedó en casa? Con los abuelos. Ah, ¿cómo vas? Con él todo bien, con Diego, brilla todo. Bien, re bien, la verdad que re recontra, 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 bien. ¿Sí? Vos que el otro día hablaste de un dibujo que hizo él, que lo dibujó a Diego, que lo tachó, lo hizo chiquitito en un costado. Sí. Así todo, digamos. En realidad, él lo manifestó así, ¿no? O sea, hizo un dibujo de la familia y dibujó a su papá, bueno, en realidad, a su mamá en el medio, él chiquitito al lado de su mamá y Diego en una punta. De hecho, le hizo cejas anchas, como tiene él. Claro. Y enojado y lo tachó. Pero bueno, nada, eso tiene un significado que, bueno, ya los especialistas ya me lo dijeron un poco de qué se trata, así que vamos trabajando sobre eso. ¿Dice Diego? ¿Le dice papá ahora? ¿Cómo le dice? No, papá. Siempre le dijo papá. ¿Y se lo ve enojado cuando vas a hablar del tema con él, cuando lo nombrás? Dieguito no, no, sinceramente no, pero vamos a ver cuando lo vea, ¿no? Yo, qué sé yo, va a ser todo un tema eso, pero bueno. Me acuerdo cuando ibas a la casa de voto que contabas que Diego, Dieguito entraba y decía y papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y él no estaba justamente. Exacto, sí, es verdad. Eso sigue pasando todavía. Es que no, no lo he llevado más por este tema de que no quiero que se sienta mal al ir a ese lugar y sentirse así, ¿no? Mal y sentirse como un vacío dentro de que no lo encuentra su papá, pero nada, veremos a ver qué pasa cuando, si viene el padre a Buenos Aires. Pero sé que estás informada del tema porque recientemente lo mencionaban, que justamente Diego y con Morla a su abogado acusan a Claudia Schaffani de tener cuentas offshore. Quiero saber tu postura, si estás de acuerdo con lo que ella hace ahora que es demandar justamente a Diego por daños y prejuicios. Sinceramente, yo no sabía nada, no voy a opinar sobre ese tema, no es mi tema. En su momento, sí, obviamente, Diego, cuando yo estaba en pareja con Diego, Diego me ha pedido, en realidad, a mi amiga le pidió que investigue todas las cosas de Estados Unidos, que lo hizo, pero en el 2010, o sea, después cuando yo me separo de Diego, después esto siguió en manos de Morla y la verdad que después de ahí yo me desligué de todo. ¿Eran de los dos las cuentas? La verdad que ya ni me acuerdo de nada, la verdad que eso lo tiene todo Morla y nada, y no sé, no sé qué decirte porque no sé y tampoco me quiero meter. Es un tema. Lo que llama atención es que siempre, a ver, la parte judicial siempre empezaba por Diego y esta vez es por Clavio, justamente que se cansó, dijo, me cansé de lo que dice Diego y las mentiras que dice de mí. Es que a veces un poco, a ver, la gente se cansa, ¿no? También. Yo también a veces me canso de que diga cosas que no son ciertas, a veces te cansás, obviamente, a ver, también uno, nada, tiene sentimientos y a veces tenés que reaccionar, obvio, ¿no? Bueno, entiendes, decís, tiene razón con lo que pasa. Que por supuesto, si me pongo en lugar de ella, por supuesto, obvio. Es que en realidad varias veces yo le dije ya que era pollerudo o lo que sea, ¿me entendés? O sea, yo hace rato se lo digo y si se lo tengo que decir en la cara, se lo digo pollerudo, no tengo drama. Al casamiento de alma no vino Diego, pero si vine ahora, no sé, en unas semanas a Buenos Aires, te vas a juntar con él, vas a hablar con él, tenés pensado decirle algo puntual. Espero que sí, porque sinceramente somos los padres de Dieguito y eso nadie lo va a poder destruir ni tapar, ni nada de eso. ¿Cuánto no lo ve en tiempo? ¿Un año y cuánto? Un año y piquito, un año y meses. En julio del año pasado, junio, julio del año pasado. Que te decía que la verdad que no, qué sé yo, yo tengo ganas de hablar, sí, con él, porque somos los padres y de hecho, a ver, tenemos que hablar un montón de cosas de Dieguito. Pero bueno, no sé, no sé si se van a dar las cosas, si se dan bien y si no, bueno, también. Y bueno, esto también, según lo que digan los médicos de Dieguito, sí, si conviene, o no, o no sé, veremos. ¿Y demás hermanos? Dieguito Junior, Jana, se acercaron a Dieguito en este tiempo, algún mensaje por medio. Yo hablo con Nuncia, mucho, que siempre me pregunta cómo está Dieguito, la mujer de Junior. Hablo con Sinagra, con Cristiana también. Con ellos hablo, hablo mucho. ¿Y Jana? Desaparecía en acción. Bueno, ahí estaba la palabra de Ojeda, ¿no? Metiéndose de alguna manera, bueno, tiene un hijo de Diego Maradona, ¿no? y Ojeda, cuando le preguntaron la plata de quién era, ahí se trastabilló un poco, y me hicieron acordar la única vez que yo hablé con Claudia Maradona, que me llamó para... Claudia Villafañe, Claudia Villafañe, que me llamó para gritarme, con buen criterio, porque yo le tuve que pedir disculpas, que fue en un programa de la tarde, creo que estaba Viviana Canosa conduciendo, y el problema en ese momento era que Maradona estaba en Dubái, empezando a su... Su carrera allí. Su carrera allá, y ella está... Ojeda estaba casada con él, y tenían aparentemente una cuenta de 6 millones de dólares, que manejaba Ojeda. En ese momento, Claudia tenía un poder de Maradona, porque ese poder se lo había dado en el 2002, suponete, cuando Maradona estuvo tan mal. Y aparentemente una abogada, que no me acuerdo el nombre, pero una abogada no muy conocida, viaja a Dubái a buscar los 6 millones de dólares que tenía Maradona en la cuenta de Ojeda, e intentar recuperarlo. Y se arma un toletole fantástico, yo cuento alguna cosa que alguien me había contado, creo que participaba en ese momento el de cocodrilo Omar Suárez sabía algo de esa historia. Y Claudia me llamó y me dijo no hiciste bien en decir esto, hablaste de un tema del poder, había algo que yo sabía y ella me recriminó que lo haya contado y tenía razón. Es que ahí empezó la pelea Ojeda, por los 6 millones. Y ahora Ojeda dice que eso se lo dejó a Morla, con lo cual Morla pasa a ser claramente el más rico de todos los abogos. Y que Morla es el que tiene esa cuenta. Digo, todas colaboraron para... Y ahí se le cae un poco a Carmela pobre su teoría sobre las mujeres inocentes en un Maradona. todas tuvieron millones de dólares, todas pelearon por la plata, todas con razón porque Maradona la gastaba, reservaba la primera de un avión y iban 40 tipos y los traía y los llevaba y se gastaba a valores de hoy 400 mil dólares en un viaje. Es bueno escucharlo a Coppola cuando contaba cómo derrochaban. Pero digo, Maradona siempre... Y hoy es una maquinita que deja un millón de dólares por mes y es un tipo generoso encima. Es muy generoso. Entonces todo el mundo... Sí, pero a veces te regala cosas y después te la reclama. Si te regala cosas y te la piden. Sí, claro. Porque dice que se ataca y te pide la generosidad. Las ayuda a las hermanas a las hermanas de... Al chino, a las hermanas. Y después le dicen mejor que no vayas al casamiento porque si no te sacó al departamento. Si viste como el nombre de la adolescencia que le tenés que devolver los regalos cuando corté. Ay, sí. Me gustaría... Yo un paquetito y lo devuelvo. Los ositos. Me gustaría una pantalla con todos los que mantiene Maradona. Es tremendo lo que ya decía. Un televisor de 75. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Vos creés que los mantienen porque es generoso y yo creo que los mantienen porque los controla? Como decía... Cuando vino acá el Chinodona. Cuando vino el Chinodona la mamá de él habla o no habla porque la puede echar de la casa. Entonces es un acto de generosidad porque quiere a la familia y los banca o porque los controla. Son reglas de juego. Son reglas de juego. Le paga la casa a los papás de Rocío para estar con Rocío porque la quiere mucho y quiere que Rocío esté tranquilo para que Rocío no se vaya. Son las reglas del juego. Peor es trabajar. Lo que está claro es que a ninguno le gusta trabajar. Claudia Villaspañe... No estoy hablando de Claudia. Estamos hablando de Claudia. Claudia se desvive y se desloma. Yo tengo un gran respeto por ella. Me parece injusto lo que hace Maradona con ella. De hecho la familia de Diego la odia Claudia. Pero en ese árbol de gente que vive de Maradona todo el mundo tiene una razón por la que está. Después claro es como dice Carmela él los controla y obviamente porque lo dicen los americanos who owes the money makes the roots. Que tiene la guita hace la regla y él hace la regla. Las reglas son... Como decía independencia económica es soberanía política. No, es tener su séquito y manejarlo económicamente. Yo te doy tanto vos haces esto. Si no te gusta no agarres la casa. Son las reglas del juego. A ver, te vuelvo a repetir. Claramente el que acepta vivir en estas condiciones también es parte de este circuito. Lo que pasa es que cuando vos lo mirás de afuera y comprendés primero que la familia de Maradona tiene un origen muy humilde algo que sabemos todos. Que muy probablemente muchos hayan aceptado estas condiciones por necesidad y hablamos de su generosidad cuando no entrega una sola escritura de todo lo que regala. ¿Y por qué tendría que regalar todo? Porque dice que lo regala. No te dice que te lo presta. Si no te dice que te lo regala. Y en el fondo un tiempo te está regalando porque como dice de Alessandro peor es laburar. Ninguno labura de nada. Ninguno. Él llena laderas, paga casas, paga ropa, paga obras sociales porque todo lo que entra a esas casas no solo los ladrillos es bancado por él. Pero en un punto tiene razón Carmel. No dirás que se lo regala. Y te está regalando la comida, ¿no? Tiene una contraprestación. Yo no puedo vivir dentro de un departamento que sé que es el día de mañana, Maradona. Tiene una contraprestación, el control. ¿Me lo quiere sacar? Bueno, tiene hoy que te salta. Y como no trabajabas quedás en la nada porque quedás en la nada absoluta. Pero ellos no trabajan por elección. Nadie los obliga a no trabajar y que Maradona los mantenga. Es muy fácil ser el hijo, nieto o el amigo. Acá el chino Maradona dijo que para él era un trabajo que cuando él dejó de cobrarlo te cobraron mañana. Y ahora como no le da más plata viene la televisión y los critica. Esto es como pasa con todos los matrimonios también. Todas las mujeres cuando el hombre esconde habitualmente el hombre esconde la plata, ¿no? Sí. Es escondedor. Acá lo charlamos mucho. Y la mujer hace el peticanut. El peticanut, sí. Porque siempre los parientes de la mujer... Sí, pero petit. El peticanut. El peticanut. El gran canante. Ahora no. El hombre es víctima de esto. La mujer le dice fui al supermercado gasté 3.000. Chicas, guárdense la mitad. Te comió 300 esbanguitos. La mucama gana 12.000. Son 10. Dos te comió. Porque en la familia de la mujer hay necesidades. La mamá que no conoce el mar. Una cuñada que se perdió con el nariz. No, no pongas a todos en la misma bolsa. Es muy machista lo suyo. No, pero pasa eso. Pero perdón, si vos tenés un marido que no le podés decir mi amor, quiero llevar a mamá al mar. Claro. Se tiene que separar en ese mismo momento. Te la llevan al mar pero te la ahogan. Te la ahogan. En mi casa somos justos. Pero esto es una permanente lucha en general. Ustedes viven en un mundo irreal donde los maridos que han tenido, los que yo conozco, son toda gente generosa que lleva a las suegras al mar, a Europa, a todos lados. Pero yo ni el pedo llevaría a mi suegra. La verdad es la verdad. Por eso yo no soy tan buena. No me estaría pasando eso. Pero siempre hay la lucha por el dinero, el matrimonio. Siempre hay. Y generalmente el hombre esconde la guita. El hombre es bien guacho. No es la verdad. Nosotras queremos llevar a nuestra mamá pero después no querés cargar con la madre del otro. El hombre cuando se casa. Su marido es un santo que está con Dora. Bueno, bueno. En ese sentido. ¿Qué es eso? En ese sentido, no, bien, porque siempre la lleva de vacaciones. El hombre no carga con Dora. Carga con Dora, con mi hermana, con mis hombros. O sea, que se siga portando mal, vamos sumando gente. No, lo peor es que él había pagado antes. En cualquier momento el odio. El pobre, el pobre. Sí, Dieguito había pagado antes. Pero la realidad es que el hombre generalmente esconde la plata y además de eso, el hombre cuando se casa pierde a su familia. Es verdad. La primera semana vienen todos a comer el domingo. Esconde la plata y se queda con la de la mujer. Exacto. Hoy me estaría pasando eso. claro, de todo lo que cuenta Danisa. Poco a poco va perdiendo la familia. Ya llega un domingo, tu mamá no... Sí, ¿querés hacer terapia conmigo? Sí, me encantaría. Ah, bueno, vamos a hacer terapia un día de estos. Pero bueno, ahora nos vamos a comunicar con Andrea Esteves que está en Miami, que está embarazadísima, obviamente, y con algún inconveniente porque ella no puede ya viajar y tiene que, bueno, obviamente pagar por el tema del parto. Andrea, ¿nos escuchás bien? La van a pelar. ¿Nos ves bien? ¿Cómo estás? André, hola a todos en el piso. Hola. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que tuviste algún tipo de inconveniente, no por suerte, con el tema del embarazo, obviamente. Gracias a Dios. Sí, exactamente, exactamente. Nos tomamos vacaciones con Juan a los seis meses y medio. Aclaro esto porque se confundió un poco el tema de los tiempos. A los seis meses y medio con un permiso de tu médico te permiten viajar. Te permiten viajar por 20 días, más o menos te permiten. Nos quedamos un poquitito más y, bueno, y al momento de hacer los chequeos acá, el último ultrasonido, el médico que nos estaba chequeando acá en Miami consideró que no era apropiado subir al avión ya porque Janita estaba en bar, estaba encajada al canal de salida ya casi con ocho meses. Entonces, bueno, yo había empezado con algunas contracciones, en ese momento y consideró que no podíamos volver. Nosotros, Miami es una ciudad que venimos siempre. Es una ciudad que nos encanta. Planeado tener el hijo acá, no lo teníamos, pero, bueno, hoy en día están familiares, mis viejos llegaron hace poquito, amigos, la madrina de Jana, Natalia, hoy me acaba de confirmar que le dieron la visa para poder venir y en esas circunstancias estamos. Está bien. Y el valor de, bueno, el costo es de 15 mil dólares. El otro día me preguntaron, acá digamos que es todo, por supuesto, si uno tiene un inconveniente y pasa con muchísimas mujeres del mundo que están aquí en Estados Unidos, tienen que tener familia, te cubren todo, no es que te van a dejar tirada sin pagarte un parto o sin una atención. La realidad es que nosotros queremos hacernos cargo del costo porque es lo que corresponde, porque lo podemos hacer y si no, por supuesto, puede complicar situación. Y respecto al valor, varía bastante, o sea, siempre y cuando estamos hablando de un parto natural y de un parto sin ningún tipo de complicación, con dos días de internación. Claro, exactamente. La encuadora es de 5 mil dólares por día. Claro, claro. Ah, me están pasando más data. No, trata de comer mucho. ¿Qué decían? ¿Qué va a pasar con el tema de la nacionalidad de la chiquita? Bien, estamos evaluando porque la verdad que yo también no estaba muy al tanto al respecto. Yo en un comienzo pensé que podía ser ciudadana norteamericana y después ciudadanizarla en Argentina. Después me dijeron que no y ahora me dijeron que sí, que es una ciudadanía que se puede pedir en Argentina y que puede tener, por supuesto, la ciudadanía del país donde son sus papás, nosotros. Claro, Andrea... Pero bueno, por ahí el abogado ahí me puede... Sí, exacto. No, pero pierde. Está el doctor D'Alessandro y él nos va a poder explicar mejor. Mucha gente cree que porque una persona nace en Estados Unidos ya tiene la nacionalidad americana. Eso no es así, es algo que se conquista con el tiempo. En el caso de los hombres tienen que hacer incluso un servicio militar obligatorio. Porque mucha gente va a tener el bebé despedido para tener pasaportes y se avivaron. No, no alcanza eso. Lo que sí ocurre es que hay algún pequeño liito de papeles para cuando sacás a los chicos. Eso pasa mucho con... Hoy yo tengo un caso de una señora que se implantó un gameto, tuvo un hijo en una clínica de fertilización. Después para traerlo te hacen una especie de visa temporaria, de pasaporte temporario para poder salir. Pero después cuando llegás acá lo inscribís tranquilamente con esa partida y lo inscribís como el concluyo. Eso no es en el caso del vientre subrogado y demás. Exactamente. Pero no en el caso de Andrea. No, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo porque es un chico que nació en Estados Unidos y tiene que sacar. Pero si el hijo de Andrea nace en Estados Unidos para obtener la nacionalidad americana tendrían que quedarse a vivir ahí. No es que si lo trae a Buenos Aires se la dan. Exacto. Tendría que quedarse a vivir pero además sus padres tendrían que tener situación de residencia. Ahora tu marido... O sea, tendría que ser residente ni siquiera visa laboral. Tu marido es argentino y no tiene ningún tipo de visa. Sí. No tiene nada. No, nosotros somos mi marido y yo somos dos argentinos. Estamos con nuestra visa de turista. Como te repito, vengo todos los años. Inclusive, André, aprovecho porque estos días con tanta polémica y tanta opinión de la gente y uno trata de no engancharse, pero yo el año pasado había hecho una nota que de hecho me encantaría hacer mamá en Miami y yo quiero aclarar en qué contexto yo lo dije eso. Claro, yo la verdad es que Hannah fue muy buscada. Yo pensé que estabas viviendo allá. Vengo tres, cuatro meses. Yanni, ¿no? Estoy hablando con Janina. Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Janina? Bien. Vengo tres o cuatro veces al año. Es una ciudad que me encanta. ¿Por qué dijiste eso? Que te gustaría tenerlo en Miami. Bueno, Hannah fue una niña muy buscada. La realidad es que fue muy buscada y en ese periodo de tiempo que nos vinimos los cuatro meses acá fue para sacar un poco ese estrés que tiene la mujer cuando quiere ser mamá y no llega el momento. La ansiedad, la ansiedad. Exacto. Entonces dije, me gustaría ser mamá en Miami por una cuestión de que yo estaba en ese momento buscando. Te soy sincera y voy a contar otra intimidad. O sea, ¿lo tuviste en Miami? No, las cosas se concretaron en serio. Lo concebiste, gracias. ¿Lo concebiste en Miami? La cigüeña llegó a Cariló. Gracias por la ayuda del verbo. Ah, Cariló, mira, Argentina. Sí, otra intimidad ibas a decir. Exactamente. Esa. No, justamente eso que llegó en Cariló cuando uno realmente afloja la cabeza y le sacás la atención y te ocupás otras cosas llegan. Pero declaraste algo. Incluye muchísimo en el momento de quedar embarazada. Claro, hiciste una declaración que, bueno, mágicamente, para aquellos que podemos creer o no, aquellos que declaramos, mirá como, ¿no? Ocurre. Es un sueño. Es muy loco. Están llegando algunos datos a la producción y me está llegando a mí, específicamente, al celular, donde hay una conversación que vos tenés con alguien que maneja, obviamente, el tema de pasajes y demás, y hoteles. Dice, bueno, vos le preguntás y le estás diciendo, estoy necesitando sacar unos vuelos a Miami en el mejor precio que me consigas. Genial. saliendo entre el 22 y el 26 de febrero. Sí. Y regreso entre el 6 y el 15 de junio, vuelo directo, automáticamente directo. No, imposible esa fecha, te cuento por qué, porque ya cuando vos pasas migraciones no te permiten tener un regreso más de tres meses. De hecho, nosotros sacamos un pasaje, te puedo decir hasta la aerolínea si querés, con regreso, si no me equivoco, a los 20 días, 25 días, y tuvimos que pasar ahora el cambio de pasajes con 300 dólares de multa cada uno a otra fecha que tampoco seguramente vaya a ser la definitiva. Esa es la realidad. Pero vos acá estás pidiendo ya para junio. Ya para junio. Imagínate que yo no hubiera podido pasar migraciones con un pasaje ya que tiene cuatro o cinco meses. Estando embarazada. A los tres meses te piden el regreso. Estando embarazada. O sea, sería que me pongan un sello y me manden directo a Argentina desde el aeropuerto de Miami. ¿Cómo sería? Tiene razón lo que dice Andrea. Sí, claro. La mandarían al cuartito y te devuelven. Decía, no, no podés. Con una panza enorme. En seis meses y medio enorme. Porque encima Jana viene grande. Sí. Ahora, ¿y por qué? Sería imposible. Sería imposible. Entonces, vos me estás, digamos, a ver, de alguna manera este chat que yo tengo y además hablé con alguna persona, o sea, para vos es una mentira, es falaz. No, bueno, pero es que directamente lo que te estoy diciendo, ¿cómo paso por migraciones? No hubiera entrado nunca a Estados Unidos. Es simple. No, digo... No estaría acá. No, yo pensando con el deseo de que querías vos que naciera en Miami, tal vez pedías por eso el pasaje para el mes de junio. Andrea no trabajó mucho tiempo. Andrea, vos no trabajaste mucho tiempo en Miami. ¿Cómo? Andrea trabajaba en Miami. ¿No hacías Herbalife o algo que había hecho en su momento, Karina? No, bien. O sea, no trabajé en Miami, pero sí hago productos de estética donde se ven en toda Latinoamérica e inclusive acá en Miami. Lo que sí yo estuve es viviendo tres años en Nueva York, en mi vida. O sea, estuve viviendo en Estados Unidos, sí, por supuesto, pero no con trabajo puntualmente ahora en estas últimas fechas que estuve. Bueno, está bien. Entonces, definitivamente, Hannah va a nacer en Miami. Esto es así. Van a nacer en Miami, sí, exactamente. Y después también calculo que lo que decíamos antes un poco de los papeles que el doctor bien me estaba también asesorando. Lo que decía también el tema de los papeles es que tarda un tiempo en llegarte la partida de nacimiento y después tarda otro tiempo más el pasaporte. Entonces, imagínate que vos me decías recién lo de los pasajes. Bueno, lo de los pasajes sería imposible porque tengo un mes y medio después del nacimiento de Hannah. No, un mes y medio me dijeron. Aproximadamente. Igual la bebé no puede salir a los 15 días. Sí, mi pediatra en Argentina me dijo que a la semana puede volar. A la semana una bebé puede volar. Si está bien y está en condiciones buenas. Inclusive me dio recomendaciones de salir hasta tomando la teta para que no se tapen los oídos. O sea, ciertos tips. Pero la realidad es que los papeles tardan un mes y medio. Ese es el tiempo. Qué mala la que te mandó el chat. Oh, mí. ¿Por qué? Qué gente, Pero que es mejor que chequearlo con la protagonista que es Andrea Esteves. No, pero qué mala. No, no, y aparte me dan acá vuelos que te han pasado. Chicos, a mí me está escribiendo alguien de Estados Unidos que es argentino y vive allá y me dice que estamos dando mal la información. ¿En qué sentido? Que si el chico nace en Estados Unidos, por más que sea hijo de indocumentado, mojados mexicanos, nadaron, llegaron a... Me lo está diciendo Cacho Fiore que vive allá hace muchos años y sabe de esto. Que si nace, que cambió todo, que si nace en Estados Unidos, por más que ya haya entrado ilegal, nadando, a choreando, a los chicos ciudadanos americanos... Pero son los dreamers y están los que están echando Trump, los hecha patadas a todos. a Buenos Aires. No, pero son los... Me lo está diciendo Cacho Fiore. Pero Cacho Fiore... Vive allá y sabe mucho de esto. Nos está mirando. Pero lo que digo, cualquiera sabe que Donald Trump echa a todos los hijos de inmigrantes. Ah, bueno, ya sé. O sea, si fuera tan fácil... Claro, todo el mundo haría eso. Pero si fuera cierto lo que dice Cacho Fiore, cada día que nace un ilegal, se convertiría en ilegal inmediatamente porque sería ciudadano. Me lo está diciendo que sí, que se convertiría en ilegal. Pero vamos a aclarar algo. O sea, yo no entré ni como ilegal ni estoy como ilegal. No, no estoy diciendo que va a ser ilegal. No, Andrea, estoy diciendo que tu hijo va a ser americano. ¿Para qué vamos a escuchar? O sea, antes de volverse a Buenos Aires tiene que documentarlo allá sí o sí, pero si no, no lo puede sacar del país. No tiene manera de... A ver, Andrea, explícalo bien así lo entendemos. Mirá, fui a conocer el Memorial West que es donde ella va a nacer. Sí. Tengo que esperar. A los 15 días que nace me llega la partida de nacimiento de Jana con una social. Acá no hay DNI ni documento, digamos, se llama social, que es como un documento con el cual ella después se mueve. Pero con eso no sale del país. También, todo por internet se transmite acá. También tengo que tramitar luego el pasaporte y tarda aproximadamente entre 20 días y un mes en llegar a casa. Entonces, sabemos ese periodo de tiempo porque nosotros en el otro día llevábamos a las líneas que íbamos a viajar. Está bien, pero lo que te preguntan es si va a ser ciudadana americana. Ese pasaporte que te dan es un pasaporte americano. Sí, claro, es un pasaporte americano. Aquí la que sabe bien es Florencia de la B que tuvo sus chicos en Estados Unidos. Sí, pero ese es otro caso porque él tiene que ver con... Bueno, has hecho vos todos los trámites obviamente para que luego sean... Lo que pasa es que cuando... Bueno, en California las leyes son diferentes y sí, a mí me tardaron los papeles 15 días nada más. Y te los tramitan en el mismo sanatorio, me está diciendo, Cacho. Y que si no podés pagar los 15 mil dólares tenés la posibilidad de pagarlos hasta en cuotas de 300 dólares. No, si vas y te tirás vas embarazada, te metés... No, bueno, pero... El nene nace, no hay... Y acá lo que me está aclarando es que para que los padres sigan siendo ilegales, por ejemplo, yo no digo que vos seas ilegal, es como el ejemplo porque estamos diciendo mal, ya sé que vos estás y entraste por vacaciones y vas a parir. El chico puede pedir la nacionalidad para los padres americanos una vez que cumplió los 21 años. Sí, ahora lo hicieron. O podés pedir a tu padre, pero para una... Lo que puede estar diciendo Cacho Fiore con el cual no quiero debatir. No quiero que quedarte mucho tiempo. Vos podés... Vos sos americano, lo que no tenés es los derechos del americano. Exacto. O sea, naciste... Pero el chico es ciudadano americano. De hecho, yo tengo una nieta que va a nacer americana. Entonces, si la madre no fuera americana como es, vos no tenés nada. Sos americano porque naciste... Pero no tenés los beneficios, no te podés quedar a vivir ahí. No, no, no. No te podés quedar a vivir porque... Porque los padres no pueden porque él no tiene 21 años. Pero si a los 21 él tiene derecho a ir y a pedir la nacionalidad con las obligaciones militares y demás. Claro. Bueno, Andrea, te mandamos un beso que Nazca, Ana, le vamos a dar la bienvenida, obviamente, y te esperamos en la Argentina cuando puedas viajar. Muchísimas gracias, Andre. Te digo que mientras decimos la nota están las patadas limpias cada vez. Ah, sí. Cada mañana tengo nuevos chequeos. Estoy con controles semanales y estoy con controles semanales porque se espera de un momento al otro. Así que nada, súper contenta porque ella esté bien más que nada nervios y adrenalina inesperadas por las heridas familiares y demás también para estos lados. Bueno, felicidades para tu marido también. Bueno, muchísimas gracias chicos a todos. Y para toda la familia. Gracias por recibirnos y se te ve espléndida, Andrea. Espléndida. Gracias. Divina. Es gritos a un mente bastante bien dentro de todos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, otra que está espléndida y le agradezco que haya venido es Mimi Pons. Gracias por venir. Hola, bienvenida. Por fin me tocó, por Dios. Por fin me tocó. Ay, pero pasa que estábamos muy chicas. Para la donna, las cuentas, offshore, el abogado, en los partos. Mucho lío. Sí, sí, sí. yo soy tan simple, no tengo problemas de nada. No, 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 está bueno que no tengas problemas, está bueno. No, gracias a Dios que no tengo problemas. Claro, pues si no, contanos. Estás espléndida, espléndida, espléndida. Bueno, tuviste una semana muy ocupada. ¿Qué estás haciendo? Porque no me querías contar o puedes contarlo. Tenías una semana muy atareada. La cara. Toda la semana. ¿Toda la semana qué? Sí, ¿Tenías una semana atareada? Sí, 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 porque hago muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hago cursos, estoy mejorando mi inglés, justamente, hablando de Estados Unidos. Bueno, me dedico también a mi salud, obvio, y... Y al amor. La cara. No, bueno, no, 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 y al teatro también, porque es muy probable que haga teatro. Lo sé, lo sé. Pero me llamó la atención, mucho la atención, esto de que vos, hace un año y medio, estás en Facebook. Sí, hace un año y medio. ¿Cómo figuras? Me encanta. ¿Qué? Me apasiona. No, está bien, pero ¿cuál es el nombre que figura? Con tu nombre verdadero. Mimi Pons. Mimi Pons, oficial. Claro. No, 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 lo que sucede es que hay un problema, este, está también Mimi Pons, trucha. Ah, claro. Había anteriormente, incluso cuando estuve con Tinelli, ajá, en, creo que en el 2014, eh, se crearon. Era como que Mimi, le estaba agradeciendo constantemente a Marcelo, y Marcelo no podía entender, dicen, ¿por qué me escribe tanto Mimi? Dicen, ¿por qué me averigua si tiene, si tiene un Facebook? claro. Y en ese, entonces no tenía, no tenía, en absoluto. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando volví al teatro, de la mano de Muscari, con Extendidas, es como que me, me obligaron. Ah, claro, Muscari te puso. Estar en las redes, bueno, por el trabajo y demás. Sí. Y bueno, y fue en ese momento que creo que el, la trucha Mimi Pons, es como que ya no está más, ahora estoy yo. Ah, muy bien, muy bien. La limpió. La pudiste, claro, limpiarla. Se la limpie, qué sé yo, qué sigue. Sé que en Twitter está. Hay gente con problemitas de identidad, es que claramente hay gente con problemas de identidad que tiene que usar el nombre de otro para hacerse pasar por tal, ¿no? Sí, exactamente. Además, es grave, a veces es grave. Está en Twitter también. No, igual para trabajar con Muscari, tenés que tener Instagram. Tienes que tener todo, las redes sociales todas. Facebook, Twitter, y porque... Para promocionar las obras. Es que está perfecto. Te lleva, Tenemos que pagar en publicidad. No, no te obliga. no te obliga, si vos no tenés y no querés, ¿por qué te lo vas a hacer? pero te sugiere que es y no tenés. No te obliga, pero... Abriste vos. Igual a vos. Y si querés el trabajo. Él la tiene. Él la tiene. Por eso. Igual a mi mile fue muy bien creando las redes sociales, porque tuvo muy buenas consecuencias. Bueno, esto queremos saber. ¿Cómo conociste el amor por Facebook? Porque yo quiero hacerlo. Y quiero... Perdón, no sabía que tenía amor. Yo tengo un amor. Perdón, qué maravilla, me encanta. Perdón, dijiste que tenías un amigo, que ya lo tenés. Bueno, amigos tengo mucho. Se charlan, se charlan en Facebook, que se van a encontrar en un restaurante de La Costanera. Eso es todo, Mimi. Contame todo ya. No puede ser, más que yo. No, no, tengo muchos amigos. Es verdad, pero no, no, te imaginás que de todas maneras no voy a, no voy a buscar un amigo especial por Messenger, me parece ridículo. Jamás la gente se casa por redes sociales. Bueno, Fabián Jules tenía la canción Amor por Internet. Fabián Jules es policía cantor. policía. Sí, muy linda canción. El otro día nos contó Luis Pavecio también que conoció a su pareja. pero hay miles de casos. Por Instagram. Por Instagram y se casaron. Es más, hay aplicaciones para conocerse con personas. encontrarse a la persona certísima y se casan. ¿Te armaste un perfil ya, André? No, por eso les quiero preguntar. Está negada. De todas maneras, mi corazón está ahí, ahí, no recontraocupado todavía, pero está entrando en esa, ¿viste? ¿Ya fueron a comer? ¿Ya fueron a comer a La Costanera? No. Vamos a ir la próxima semana. ¿Sos difícil para enamorarte? ¿Perdón? ¿Sos difícil para enamorarte? ¿Te cuesta abrirte al amor? Sí, 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 sí. Sí, me encanta ser libre. Y, y que me cuarten la, la libertad, este, como que, que me cuesta un poquito, pero de todas maneras, este, bueno, si tiene que ser, va a ser, ¿qué te da miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? No soy, yo creo que nadie es dueño de su destino, y, y bueno, si las cosas pasan y suceden, bueno, está bien, bienvenido sea, pero no es porque yo lo busque, pienso que me buscan, eh, que es diferente. ¡Ay! ¡Eso es otra! Este señor en cuestión, que, no sé cómo, ¿le podemos poner un nombre? Repila. No, no, no puedo dar el nombre, pobre santo, que Dios mío, es un profesional y no puedo. Ah, no, está bien, pero nombre de pila. No será abogado, José, Mauricio. Es conocido. Empieza con A el nombre, nada más. Andrés, bueno, le vamos a poner Andrés, ponele. Este señor, el señor A, muy bien, dice que está muy enamorado de vos. Totalmente, muchísimo, hace un año que me está, como, que están chateando. Exactamente. No, 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 que es como que, cortejando, que hizo, bueno, no sé, buscándome por hace un año y de repente, bueno, teníamos una amiga en común, claro, se entera, porque no, no sabía que era amiga mía y le pide, por favor, que me contacte con, con mi, bueno, entonces la chica, mi amiga, lo contactó y, y da la casualidad que es, es muy buen mozo. Ah, queremos, 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 hay que entrar a Facebook ahora, entrar a Facebook y mirar los amigos. Herbor, edad, aprox, ¿eh? Herbor, aprox, me encanta, porque esto es un ejemplo para todas las mujeres que te están mirando. No, 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 yo por ahora no digo nada, pero la próxima semana puedo dar más datos. Ah, mirá, ahora no puedo, pero no puedo hablar, no puedo opinar. ¿Es más joven? Si es joven. Si es más joven que vos, tiene tu edad. Bueno, si, cuatro años más joven que yo. Ah, no, está bien. no, 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 tiene más de 60. ¿Y qué dice tu hija? Que es bastante cautelosa con la vida privada. Te tengo que agradecer mucho. No, no me tengo que agradecer nada, pero digo, ¿qué dice ella? Que es una gran chica, muy trabajadora. Gracias. ¿Qué dice ella? ¿Está contenta? No lo sabe. Tiene su carácter. Y en este momento está trabajando. Sí, tiene su carácter. Pero alguien se lo va a encontrar. No, no, pero soy una madre muy ubicada y cuando llegue el momento se lo voy a decir, que voy a llenar con alguien, porque de repente me veo. a mí sos bastante escondedora. Un año dijiste, un año de relación o de... A mi hijo tampoco, como no vive acá, viste, no tengo problemas, todavía no digo nada. Hasta no estar segura. Sos reservada. Porque pueden ser amigos también. Sí, también. ¿No, Flor? Obvio. Para mí, ella está hermosa. Amo, la amo. Gracias. Espléndida, espléndida. Ahora, perdón, me quedé pensando en algo que sucedió acá. ¿Por qué el agradecimiento? ¿De dónde se conocen ustedes? No, yo conocí a la hija por Norma. Ah, por Norma. Norma era la hija de mi, mi era su sobrina preferida y andaba por el mundo mostrándola y llevándola como... Ah, y ahí... como una... como su continuación. Claro. Es una chica que es abogada, muy inteligente. Ah, es abogada. Y entonces Norma un día vino y me la presentó y vino al estudio y me la presentó. Ah, mirá. Y no sé nada, me acuerdas. No tuviste nada que ver. No, no tuviste nada que ver. No, digo por qué. No, es una chica muy joven. Ay, bueno, así como... Y después... Y después de eso fue muy interesante porque Norma salió de ahí con tu hija a una función que tenía de la duquesa de Alba, ¿qué era lo que tenía? No, la casa de Bernal. La casa de Bernal. La duquesa de Alba. De Repo, la duquesa. Y se fueron juntas y no había taxi. Sí. Me llamó la atención y después la encontré varias veces tomando el colectivo a la hija que es hoy una funcionaria judicial importante y muy estudiosa y muy trabajadora. Y además, más que nada, Andrea, perdón, se lo quiero agradecer porque yo no lo conocía personalmente al doctor. Es la primera vez que lo veo acá y entonces... No mira televisión, no mira televisión, No, no mira televisión. No, no te conocía personalmente. Ay, un besito. Gente que busca... Se va a poner celoso el señora. Por favor, muchas gracias. Se va a poner celoso el señora. No, no, no es él el señora. Es una porra de mi mío. Qué lindo, qué lindo tapado. El lomo de mi mío. Alucinante, un lomazo. ¿Qué lomazo? Madre mía. Es que el señora seguramente primero, digamos, vio todo esto, que es hermoso, y después seguramente fueron, a medida que iban charlando, se fueron seduciendo. Yo quiero que me cuentes la historia de amor, por favor. Es que mucho no puedo contar. Pienso que puedo contar más ya la semana que viene. Necesita para... no, no, ¿Nos querés saber el por qué? Sí. Porque ustedes, claro, son tan divinas. No le habrás vendido la nota a una revista. una reunión de amigas y me están sacando, sacando, y yo caigo, caigo, y después me arrepiento. Pero queremos saber, cuando tu amiga te dijo, vos que hablaron por teléfono o chatearon primero? No, no, lo que sucede es que ese chico, bueno, quería conectarse conmigo, no podía. Entonces, este chico, este señor, y de repente, claro, ella como es muy amiga mía y me adora y me admira mucho también como artista, es como que le daba un poco de miedo. Dice, bueno, yo no podría darte el teléfono porque tampoco, no sé si querrá mi amiga la que te lo dé. Dice, es un compromiso realmente. Dice, bueno, pediré solicitud. Dice, es que yo no estoy en las redes sociales, no, soy antitecnológico, con eso, no entiendo nada. Dice, bueno, lamentablemente no puede ser. Y bueno, y se ve que, no sé, tenía mucho interés y me hizo un Facebook para contactar. Mi amiga me había adelantado. Me hizo un Facebook por ella. No, Me hizo un Facebook por ella. Es lo más. Me muero. Es hermoso. Entonces mi amiga me había adelantado, mira, puede suceder esto, pero no me hagas quedar mal, Mimi, porque... Contestale. Te dijo el nombre y vos buscaste y aparecía en la solicitud. No, 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 no. Justamente cuando estaba hablando con Soli, que es mi amiga, de repente aparece una solicitud, que alguien me pide una solicitud de amistad. Y justamente, palabra de honor, en ese momento apareció este señor. Es que estaba al lado, estaba al lado de la tía. Era el destino. Yo creo que... Es el hilo rojo. Y entonces... Viste la foto del señor y te pareció... Dijiste, bueno, el señor A está bien. Una pregunta, ¿Hubo piel de ave en ese momento? ¿Qué piel de ave? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pie de pailada! ¡Pie de ave! ¡Pie de ave me encantó! No quiere decir piel de gallina. No, no, todo bien. ¡Pie de pollo! Todo bien, todo bien, pero no... ¿Cómo se lleva el señor con la parte mediática? Porque no lo... No, no, lo voy a conocer la semana que viene. No lo conozco. Ah, ¿no lo conocés personalmente? No lo conocés. Pero hablaste de... Pará, hablaste hace un ratito de una relación de hace un año atrás. Dijiste, pasó un año... Por fotos, por videos, por todo este. Todo bien. A ver si no se escapa con la alta pavada. Él me conoce, yo no. Si llega a escapar porque se asusta, ¿quién paga estos daños? Claro. ¿Quién es de dólares? No. Bueno, el señor ya sabe que ella es Mimi Pond, sabe que tiene un perfil, digamos, no sos extremadamente mediática, pero sos una mujer china famosa. ¿Van a salir a cenar? Cuando me conozca le guste también, personalmente, porque me conozco a través de la sámara. Él hace amor a Mimi. Ay, mi vida. ¿Desde cuándo él estaba enamorado de vos? Porque vos decís, él ya me quería buscar, me buscó de antes, de joven, te conoce de tu carrera artística. No, no, él un poco, bueno, sí, todo sucedió que hablaban un poco de las vedetas de antes y bueno, surgió mi nombre y demás y al otro día de la casualidad que yo estaba en un programa de televisión y bueno, y se dio de que me vio y bueno, y ahí, qué sé yo, me dijo que le guste. Ahora está mirando. Se enamoró el hombre. ¿Qué es que te diga? Mimi, ¿ahora está mirando? Ahora está mirando la visita que venía. Ay, espero que no, ¿por qué? Y si dijimos señora, no dijimos nada, no nos querés mirar. No me importa, si me está mirando que me mire. Al contrario, debe estar contento. Que se la cuide. Pero van a ir a... Te va a pedir toda la foto que estamos pasando porque estás divina en todas. Para mandar... Ay, está horrible, por Dios. Esta foto directamente me deja. Ah, horrible. No, pero la otra que está con la cámara. Tienen un ensayo. Mirá esa foto, mirá esa foto. Mirá esa foto. Esa tiene que ser de perfil. Iluminada. Ahí estoy esperando. Ilumina, divina. Esa tiene que ser foto de perfil. Escúchame, ¿ya tienen hora, lugar para encontrarse? Cena o almuerzo, claro, café. Claro, cena o almuerzo. Ya tienen todo. ¿Cuándo? No, hora, lugar no. Él me tiene que venir a buscar a mi casa. Ah, me gusta. Muy bien. Basta de feminismo. Me encanta. Obvio. Que toque timbre. Me gusta la señora Mimina. No, las feministas los odian más o menos. No, es verdad. No, no es cierto. Tiene auto. Ya te aseguraste. Me he descartado. No, es una ridícula. Investigaste el patrimonio. Viní. Claro. Yo no tengo porque lo vendí. ¿Tiene una sociedad offshore? Hay que preguntarle si tiene sociedad offshore. Eso es lo más importante. Porque ya si tiene una sociedad offshore ya estamos mejor. Para ese parado. Igual le va a la madre. Y mi no sabe. No, para un momento. ¿Es separado? ¿Tiene hijos separados? Sí, mejor. Ah, bien. Ya está. Y tiene dos hijos como tengo yo. Qué suerte, para que no molesten. Tendida cubierta. Claro, ya está. ¿Cuál es la profesión? Es terrible. ¿De qué te reís? ¡Mimi! 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 No quieres contar nada. No te estás haciendo un trabajo para... Un cuestionamiento. No, no. Y además es solidario. Claro. Esto es un aporte a la comunidad femenina que estás en la comunidad femenina que estás en la comunidad. Dale unas clases también. ¿Qué te hace esperanza? No, no. Pero de todas maneras, no, no, no. ¿Es empresario? No, no es un romance por redes ni mucho más. No tiene nada que ver con eso. Yo tengo muchos amigos que me adoran, pero no son amigos y de vez en cuando, bueno, conversamos, nos chateamos. Pero de ahí a encontrarme con una persona que no conozco no lo haría. ¿Entonces qué le va a pasar? Soy de otra época. Soy de otra época. ¡Ay! Soy de otra época. ¡Sí! 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 Bueno, tenemos una... Vamos a seguir obviamente con esto y con usted, doctor. ¡Oh, Dios! Está implicado en todos los temas. Me encanta. Y después quiero saber cómo quedó esta relación. Mimí, Mimí, Janina a la torre. ¿Quién? Mimí, Janina a la torre. Quiero saber qué pasó porque Janina la limpió todo lo que necesita tu familia te da emergencias para tus chicos pediatras a domicilio, para tus abuelos turnos con especialistas en pocos días tengan o no obra social. Además, 50% de descuento en farmacias, cartilla con más de 2.000 médicos, profesionales, odontología y doctor en línea con una aplicación para consultar a un médico. Estés donde estés y todo esto desde 9 pesos con 70 centavos por día. Llama al 08-510-999-0075 y aprovecha la promo 50% de descuento los primeros dos meses. Emergencias Somos parte de tu vida. Gracias, doctor. No, muchas gracias. No quiero que haya ningún tipo de problema acá con el señor A y Mimí. No, el señor A ya vimos, le preguntaron la profesión muy bien ahí y no se supo. Pero la profesión puede ser abogado, ¿eh? Puede ser abogado. Es el abogado. Doctor, yo con lo que dije no me puedo hacer ningún juicio, ¿no? No, 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 no. Y si no te defendemos, gracias. Te defendemos. Muy bien. Hacemos el primer corte y ya volvemos. Continuamos en Los Ángeles de la mañana y bueno, Mimí, ahora nos vas a dar además de esta... Ay, mira cómo hasta se sacó todo. Sí, ahora. Por favor. ¿Qué pasa el secreto? Quiero hacer hincapié en la piel de Mimí. Es tremenda. Parece sed. Me bajamos a ser anogéneas. No sé, mi mamá, ¿no? Bueno, un momentito que te cuento para Dios. Un momentito que te cuento para Andrés. No, pero no es por cuidarme, sino porque como soy rubia desde que nací, es un problema que me molesta un poco el sol a la cara, ¿no? Ah, ¿viste? Claro. No lo tolero realmente, pero no, no es por cuidarme. Aguantame un... Que tengo algo para Andrés. No voy a interrumpar, Mimí. Perdónanos, tengo el gusto para mí. Pero no lo llenes tanto. Bueno, está bien. Ay, no se llevan ni bien con un mate. Es el mate que con amor te estoy haciendo para vos. Sí, gracias. Gracias. Con el nuevo logo, ploteado. Con el nuevo logo, todo divino. Tomá. Permiso, permiso, señor director. Sabes que no pueden hacer nada juntas. No, no, no. ¿Querés que te la tenga? Sí. Ah, muy bien. Me encanta. Que me sea mi secretaria. Bueno, CBC está cumpliendo 40 años y lo festejamos con esta hierba exquisita de CBC y Arbas Serranas. Etiqueta negra. Gracias. Se puede sentar. Como las zapatas de vino. Soy la hija. Mariana, el perfil. Tú se nos puede creer. No te parezcan novios. A ver, teneme la bolsita. ¿Cómo no, mi amor? ¿El aparate? Ah, claro. Mi mamá hay que vender el producto. Los argentinos con muy poco podemos hacer mucho. Por eso separemos los residuos con las bolsas verdes con Sierra Fácil de Azurín. Con pequeñas acciones podemos cambiar mucho. Mirá. Los argentinos podemos solucionar todo con muy poco. Separemos los residuos. Con esa pequeña acción también podemos cambiar mucho. Bolsas verdes con Sierra Fácil de Azurín. Muchísimas gracias a la gente de Azurín. Gracias, señorita. Tome asiento, ¿eh? Nuestra cuponera. ¿Vos querés? Ya se falta. Sí, sí. Compré grande. Va para vos. Va para vos. ¿Vamos al corte? ¿Sí? Corta, ya volvemos. Bueno, estamos llegando al final de Los Ángeles de la mañana. Gracias a la gente de Garden Food por el catering, las viandas saludables y light. Gracias a Hernán Petrocino que nos alimenta todo el equipo. Muchísimas gracias. Mimi, un placer tenerte. Queremos que vengas en unos días para contarnos todos los detalles. Señora... ¡Ay! ¡Qué se pisó! ¿Qué será? ¿Qué tengo para contar? Señora, de señora, te vamos a hacer una guardia para que vayamos juntos a la costanera. Queremos conocerla. A la costanera, amo. Sí, sí, sí. Además, varias cosas tengo para contar ya la próxima semana. Eso, sí. También de trabajo y muy buenas noticias. Vamos. Mimi, un placer, un placer tenerte. Gracias, gracias por venir. Andrea, sabés que te quiero mucho. Yo también. Yo también te quiero mucho. Chicas, gracias. ¡Bien, Andrea! ¡Bien, Andrea! ¡Bravo! ¡Bravo, Andrea! ¡Vamos! ¡Y pudiste con Bray! ¡Claro! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!